Música Movimiento Puente es una agrupación de jóvenes comprometida con el cambio de la cultura política que predomina en Nicaragua. Para cambiar la realidad nacional, Puente realiza procesos de formación de ciudadanía activa y responsable, mediante talleres, foros, visitas a colegios y debates intercolegiales. Como parte del compromiso de promover los derechos civiles y políticos en la juventud, Puente mensualmente publica un boletín de libre expresión llamado Cultura Libre. En sus páginas recoge diversas opiniones de la juventud nicaragüense frente a temas coyunturales. En Puente estamos convencidos que la educación es la base de una ciudadanía informada que defienda sus derechos y opiniones. Y también sabemos que los chavalos y chavalas no quieren estar solo recibiendo información, así que tratamos de informar a los jóvenes de manera dinámica e integradora. Música Todas nuestras acciones las hacemos porque creemos que es indispensable que la juventud y la población en general conozca sus derechos y deberes. Solo así serán ciudadanos y ciudadanas responsables con su país. En Puente estamos comprometidos con el desarrollo integral de la juventud. Una juventud activa, propositiva, que participa en el cambio de la sociedad desde sus espacios. Queremos una Nicaragua libre, justa y equitativa, en la que los y las jóvenes participen y tomen decisiones, donde podamos hablar y expresarnos sin miedo a represiones. Y vos, ¿te vas a quedar viendo o te nos unes? Música Música